Micrófono Blue Snowball Es un micrófono de condensador profesional El micrófono se alimenta mediante su cable USB Su funcionalidad es plug and play, por lo que solo bastará con conectarlo a través del USB para comenzar a usarlo Hay que destacar que es compatible tanto con Windows como con Mac En su interior no encontraremos ningún software adicional Ya que podremos utilizar nuestro micrófono con cualquier software de grabación Según donde realicéis la compra del micrófono Os llegará en esta misma caja o en otra totalmente diferente Además del color blanco Nuestro micrófono Blue Snowball cuenta con una amplia gama de colores Dispondremos de tres modalidades de grabación La primera y más utilizada, la cardioide La segunda con una almohadilla de menos 10 decibelios Y la tercera y última que será omnidireccional Aparte del micrófono, encontraremos también un trípode para colocarlo Y su cable USB Y su cable de menos 10 decibelios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!